es que te dice la mentalidad bien corta del baile que rico huele pero cuesta en que sirva y en repasía hacerse una galerita es de transportarla con pilón y una vez yo aquí vine a tres las gran puñadas de lorocas aquí había un maestro la tenía sembrada ahí vamos a ver allá vamos a saltar ustedes si vamos a saltar chuga que rico huele a lorocas huele a lorocas huele a lorocas dicen que ya no está no creo o si tal vez va no 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 si ahora si ya es que los bichos onco a serie usted imaginen que fueron a echar el agua hasta allá arriba los bichos demuestran que son guerreros son trabajadores como los bichos 4k si no por eso los bichos le digo yo que son trabajadores ay y ahorita andamos en 4k ajá ahorita andamos en 4k si con razón somos grandes huevones permiso ay dios no llegamos a ningún lado creo yo pero iban a pasar que recto que recto están pasando todos déjenme la vea que recto sigan los buenos es que porque traen zapatos estos pues muchach esa me pregunto si para allá están las botas ahí te vas a caer Nayeli ajá que es la idea porque cree que no le dije nada yo a que estar por ahí no porque le he dicho hermano así cuando me pasé todo hermano ajá que tengo la esperanza ay aquí 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 hijo si no mire tuvo leche abajo si porque como a lana está lisa y todo y tal vez nosotros caemos aquí me pide leche si me pide muy a la orilla esta es la orilla esta es la orilla esta muy a la orilla es la orilla por el por tremendo siempre no es la orilla por el por tremendo siempre pues la no es una balada que la gente que se reduce por 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 matarse y no muería hola cuánto tiempo lleva prácticamente le falta como 10 días para 30 de hoy 45 lo más los guayos de octubre pero ahí están ahí pero ahorita están bien formados deberían ya en los 25 para allá ya los pueden empezar a ir a la mañana todas las noches en el año para el choque donde sea por lo menos una ciudad esos son viejos esos viejos los viejos los diputados mejor andar fresquita con los zapatos mojados si ah si va es cuando vengan aquí traigan de esas que tienen la yoana con eso que le hicieron la reparación es que de nuevo de hacerle eso así no va a arruinar nunca es de nuevo no va a esperar que ya se abra el gran hoyo yo mis zapatos nuevos así que compro no me paré 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 y hoy temprano quizás va a caer primero Dios pues la novedad que la una va a sellar oh my god se oyó a las 11 ¿qué es tarde? pero que le voy a dar 5 dólares mira siempre no ¿qué? a trabajar y le dicen no es mucho no es mucho no es mucho a este sí le voy a volar aquí ve es malo si no era caído mire esto era bien grande ajá esto era chulada en la orilla ahí no estaban pero hay que protegerla porque va a decir chulada de árboles no pero como aquí hay muchas ceibas no va a dejar que las demás no van a dejar las sombras de las demás las sombras las plantadas las plantadas si ya puede hacer ahí arriba vamos a comer vamos a comer vamos a comer el borde porque allá es más frequecito aprenden a Lulo ve trabajadores ve ajá es que Lulo aquí sembró oscres ajá por eso lo van a andar protegiendo va a volar los oscres niño ya voló uno es que es bruto ya voló uno mire que es que este niño tiene una mentalidad que feo que barbaridad pey a volarle una mata de boca mire ustedes ustedes galán pueden decir vamos a comer y a mi me faltan 25 días en lo que yo digo pues puedes comer porque será que es un niño de algo innormal bien raro mira voy a comer tacos ya no va a crecer ya no va a agarvar ya no va a agarvar ya está topado ya no va a crecer no va a agarvar no va a agarvar no va a agarvar no va a agarvar esta no pierde esta es un pey pero colorado un poco veamos esa mire ajá está bien madura que lástima mire 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 aquí las que van a quedar son así como esta mire 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 así como esta va a quedar mire porque esta no está bien madura esta no está bien madura aquí ya le falta mire 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 cómo está el gordo si ya está madura aquí ya está madura mire esta chiquita está bueno lástima si va a haber montones sandía muchas y todo lo que vamos a cortar la podemos comer ahora si hasta podemos hacer competición si quieren si va a ver sandía hoy por hoy este día y porque uno hace aquí en la bajada esta una creció y otra no creció primero es la sequedad segundo se acuerda que cuando andamos abonando que se le llamaban las locas son las primeras que maduran las que quedan cuando no la bota el abono entonces las que nacen después son estas cosas que están haciendo después del abono y estas que han madurado así como esta que está madura esta que está bien madurita han madurado por la seguridad o sea si hubiera habido agua hubieran crecido si hubieran desarrollado y todo normal si hubiera habido agua mire toda esa sandía pequeña estuviera así mire y bien madura y esta sandía mire así como lo ves así como está ahí ahorita esta vale un dólar pelamela 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 es lo que pasa cuando no se cortan el tiempo ya está pasada usted ya está podridita esta está buena vamos a desayunar no es que después nos vamos ahorita a comer sandía ya me quito el hambre ahorita ya pueden parar en esta mata para que no pasa nada tiene que tomar agua cree que puede echar pero es que tendría que tener flora ah que todavía hay flora todavía hay flores hay posibilidades de que se puedan puede ser que si por lo menos esta parte de la villa esta sandía ya no sirve a esas dos tampoco tiene que terminar ah persigue por favor no me paren en las matas todavía eso no sirve esta definitivamente esta dura esta también hola no se quita el caño no se quita el caño si usted le patea la guía la ruina esta bien tiernita esta va a crecer como así no le falta el agua porque ahorita esta demasiado tierna esa parte de allí por eso es que va a haber menos sandía madura porque allí si hay muchas sandías eternitas aquí hay posibilidades de si sigue lloviendo si no es que mira bonita la sandía hija toda la sombra negra que hay ahí esta volada la sombra negra es una sombra el bulto negro la juke nadie estoy hablando hija no de voz jajajaja 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 la tubería que le pasó a los demás la llevaron se quebró la robaron que habrá pasado todos los días que lleva que ha llovido cuando los bichos adignados en ir allá arriba empieza a llover yo no me canso no me puede levantar con razón que miraba un gran bulto de abajo decía que era eso decía un bulto rojo no creo que sea una piedra quizás una cocha han tirado una cobia han tirado la piedra aquí armando definitivamente necesitas bajar ya que mira que ha llegado cansadísimo no estoy cansada si no es que viene el huevo estaba ah para salir la boca ahí pues es que este bichito solo es travesura no mire y a la bauta de abajo para que necesito bajar no mal y a la mente no hay nada hijo no mal y a la entidad si la mente de él es tonta no es que esa malilla es que la verdad yo si voy a utilizar para tu mente para el gobierno te aseguro que fuera ingeniero el problema con la parada para tonteras no mal ocupadas no no como hacía la camila julito no me diga que todavía no con la camila ya no haya gente que quede que quede